Con la finalidad de recaudar fondos para ayudar a la familia de la joven conductora de 19 años de edad, de nombre Maribel Mariza Cachique Guerra, que en el pasado fin de semana sufrió un terrible accidente que la dejó en coma, la noche de ayer un grupo de jóvenes salieron a las calles para recaudar fondos, logrando un aproximado de 851 soles. Sebastián Ipuchima Córdoba, organizador de la colecta, indicó que es importante tomar conciencia, dar un apoyo solidario a quien lo necesite. Conducir una moto es bastante peligroso y que se debe hacerlo con responsabilidad. Lo que pasa es que hoy día hemos tomado conciencia los jóvenes de nuestro grupo para salir a las calles, a salir a recolectar y a luchar, a hacer una cruzada por alguien. Como quien dice, como dice un dicho, nadie tiene la vida comprada y no sabemos cuándo nos puede tocar a nosotros, a mi mamá, a mi papá, al vecino, no sabemos. Y lo único que nosotros estamos haciendo es solidarizarnos con ella de esa manera. Nosotros no tenemos los medios suficientes para dar o donar un monto, pero sí tenemos pies y manos, salir a la calle y pedir ayuda a las personas que se encuentran en la calle, a las personas empresarias, a las personas... Lo que más saco de esto es que las personas más humildes no se entregan, pero hay muchas personas que se hacen... Refirió que ni bien tomaron conocimiento de la gravedad de la joven, rápidamente se reunieron y acordaron hacer esta actividad. La información del accidente del día de ayer, en la noche, pensaba que no era grave y entonces amaneció hoy lunes y nos dimos con la sorpresa de que la chica se encontraba muy grave. Entonces todos nosotros hemos puesto la mano al pecho y nosotros decidimos apoyarle a la chica. Lo peor es que la operación es muy costosa y los padres no tienen los recursos suficientes, los recursos económicos suficientes para esa operación. Entonces que mejor nosotros, los tarapotinos, unámonos a una sola fuerza para poder demostrar que nosotros siempre somos unidos, solidarios y de que todos unidos sí podemos. Por su parte, la señora Rosa Guerra Sangama, madre de la joven accidentada, agradeció por este noble gesto que realizan los jóvenes en favor de su hija, que hoy en día se encuentra delicada de salud. Sí, es excelente su colaboración de la población del Instituto de Provincia de Tarapoto. Yo quiero que me apoyen, quiero que me apoyen, quiero que me apoyen un granito de tierra por mi hijita. Mi hijita era un estudiante de la banda de Chica, del norte oriental de la selva, se llevaba su segundo ciclo de instituto. Mi hijita era un estudiante, harto que tenía por delante, mi hijita le arruinó su vida, maldito de señor, siendo borracho. Yo quiero que me apoyen, si quiero un granito de arena, todo el apolador de Tarapoto. Hay que tener en cuenta que la recuperación de tu hija va a ser de poco en poco, lo cual también se va a requerir, o requerir básicamente el tema de medicamentos, lo cual va a ser muy costoso. Sí, es muy costoso, yo sé que es muy costoso, pero a veces económicamente no tengo que más sacar. Yo tengo mis dos hijos, mis tres hijos estudiantes, a las justas mi esposo trabaja solamente para dar para sus estudios, para mí, pero para otras cosas no, no me alcanza. La noche de ayer también se realizó la colecta en el distrito de Cacatachi y Rumizapa, donde lograron recaudar la suma de 4.467 soles.